hola miren solo quería mostrarles como todo está congelado aquí está haciendo mucho frío así que tengo mis guantes especiales sigamos caminando poquito 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 y menos llegamos a la universidad esta es la nieve se ve muy hola 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 solo quería decirles que esta nieve que hay hoy día es un poco diferente a las demás nieves porque esta nieve es como más arenosa o algo así miren miren parece como no sé parece como arena o algo así normalmente la nieve tiene una tendencia a ser mucho más esponjosa o más vidriada miren